Quique Matamitos presenta Una manera de poder ver esas miniaturas Para que no se queden frustrados Hijos míos de que ven la miniatura Quieren ver algo relacionado con la miniatura Que ven en el video y resulta que en el video No aparece nada referente a la miniatura No aparece nada de lo que se supone Que el video trata así que Por favor hijos míos hagan lo que les digo En este video cuando vean un video Con miniaturas engañosas Como los que está subiendo este cabrón de aquí Ojalá que ustedes también lo denuncien Pues simplemente le dan pausa aquí Y se van acá donde dice denunciar Y acá donde dice Contenido engañoso con spam Y donde dice miniatura engañosa Y le dan enviar así para que le quiten Esa miniatura engañosa que está engañada a tanta gente Y por favor déjenle de darle like A estos videos que tienen miniaturas engañosas Porque no es justo cabrones Para gente que queremos hacer de YouTube Una comunidad sensata, divertida Que sea apto para todo mundo Y una bola de cabrones hagan miniaturas engañosas Para que otra bola de pendejos Lo sigan haciéndole click por un culo que tiene Y cosas que no tienen nada que ver con el video Así que por favor denle denunciar a todos estos videos Y ahora si se quedaron frustrados Porque lo que querían ver en la miniatura No aparece en el video Pues simplemente tienen que hacer esto Hacen click secundario aquí Y aquí así es como van a poder ver Las miniaturas engañosas de todos los videos O incluso las miniaturas de cualquier video que quieran ver Pero especialmente las miniaturas engañosas Porque realmente es muy frustrante De que ves un video que te atrae Porque tiene cosas sexuales Tienen cosas violentas Que naturalmente a todos los seres humanos Nos resultan atractivas Y es muy frustrante que no las podemos ver Pero sin antes denunciar ese tipo de videos Pero para que no te quedes con la Con las ganas de ver esa pinche imagen Que ven en la miniatura De esta manera lo puedes ver Te recomiendo mucho de que compartas este video Con tus amigos hijo mío Para que no se baiga cada vez Cada día menos gente engañada Más gente pensante Que denuncia esta clase de actitudes De no sé cómo llamarlo Esta clase de comportamientos que hay en YouTube Para tener una comunidad más limpia Más sensata Y sobre todo Menos engañosa Por favor La cultura del engaño Así es como lo voy a llamar en YouTube La cultura del engaño Es algo que va a mandar a la fregada YouTube Si no lo resolvemos ya Y comparte este video Para que otras personas lo puedan ver Y voy a poner de ejemplo A otro cabrón Así que también tiene esta miniatura engañosa Que dice Intenta ver este video reírte sin fails Y toda esa bola de pendejos Un chingo de videos De que hay en YouTube Con miniaturas engañosas Y que nos hacen pendejos Y todavía La bola de pendejos Que le dan like al video En vez de darle dislike Y aquí donde dice denunciar Y donde dice Aquí donde dice denunciar Ah este ya Ya lo había denunciado yo antes Por eso ya no lo puedo volver a denunciar Pero siempre Y acuérdense hijos míos Donde dice inspeccionar Y aquí van a buscar La parte donde dice Tump Nail Y ya clic secundario Y donde dice Open link En la new tab Que significa Abrir en otra pestaña Y así van a poder ver Las miniaturas De todos los videos Incluyendo Esas malditas miniaturas Engañosas Que nos tienen Hasta la chingada Hasta la chingada Bien encabronados Cuando vemos eso Bien frustrados Y que nos las pasamos Descargando esa frustración En comentarios En el video Y donde está el pinche culo Y todo Así que por favor Hijos míos Comparte este video Con tus amigos Con tus familiares Con tus hijos Con tus abuelas Con tus nietos Para que estén enterados De esta situación Y que por favor Ya no sean engañados No se olviden de denunciar Soy Kike Matamitos Y nos vemos Hasta la próxima